Sí, muy emotivo. Por cierto, después de sufrir cuatro meses, que evidentemente el otro puente fue todo una puesta en escena, porque estamos como cuando vinimos a España, sin nada. Y el agradecimiento muy especial a todo el Corpo de Ingenieros 601, que en 30 horas ha terminado con una obra que nosotros, el pueblo, está muy contento, porque van a tener paso los vecinos de toda la colonia El Rincón y todos los que vengan de este lado. Por cierto, palabras de agradecimiento, nada más porque se terminó la parte de papelerío que fue muy difícil, muchos estaban diciendo cómo podemos pasar por el otro lado, que digan que era una mentira, y bueno, y el puente está, está el puente, está la realidad, 63 personas que vinieron del Corpo de Ingenieros, hemos sido muy bien tratados, y el agradecimiento al Corpo de Ingenieros también, que me ha regalado un águila, que es un emblema de ellos. Yo me trago el cóndor de plata, este no es de plata, pero esto lo usó incluso el General Perón, lo usó esto, o lo usaba, y yo estoy contento de tener un recuerdo de ellos, que la verdad que es el mejor recuerdo que me pueden haber hecho. Pero bueno, las especificaciones técnicas que las dé Luciano, lo que sí estamos muy contentos, lo estamos acompañando, lamentablemente yo los últimos dos días estuve en la plata y no los pude acompañar más, pero fueron muy largas las tratativas, pero el puente ya es una realidad. El lunes vamos a estar en una reunión con los vecinos de acá de la zona, para darle algunas indicaciones técnicas le va a dar el Secretario de Obras Públicas y vamos a seguir trabajando, pero mucho agradecimiento a ellos. Muy bien. Luciano, contame un poco más la parte técnica de todo esto, cuánto se tardó, cuánto costó. Buenos días a la audiencia de ustedes, gracias por venir. Bueno, termina hoy, dentro de algunos minutos, este procedimiento que empezó el miércoles. Vinieron, como decía Ricardo, 63 agentes del Batallón 601 Ingenieros. Es un puente tipo Bailey, puntualmente la marca es Mavey. Es un puente de 36 metros de largo. Y bueno, ahora se están sacando los rodillos de desplazar sobre los que se deslizó el puente, para que quede en la posición final. Y puntualmente el lunes a las 11 vamos a tener un pequeño encuentro acá, como decía Ricardo, con vecinos y público en general, para dar un poco las indicaciones de cuál sea el uso correcto del puente, porque obviamente esto está en guarda del municipio, como ya hemos dicho otras veces, y tenemos que cuidarlo. Fundamentalmente respetar las cargas máximas, el tipo de circulación que está admitida y demás. Simplemente voy a nombrar los principales ítems, después el lunes lo vamos a estar reforzando. Básicamente el tonelaje que soporta el puente es 30 toneladas máximas, es circulación de una vía, es decir, no pueden pasar dos vehículos a la vez. Es un puente vehicular, se desaconseja el uso peatonal o de otros vehículos, se va a poder usar, pero bueno, con algunas restricciones. Bueno, la velocidad máxima es 10 kilómetros, hay que intentar no hacer maniobras bruscas sobre el puente, sino hacer aceleración ni frenado. Bueno, eso es fundamentalmente eso. Y bueno, va a estar, entiendo eso lo que estamos definiendo ahora, cerrado al horario nocturno, alrededor de, a partir de las 23 horas hasta las 6 de la mañana del otro día no se va a poder usar, por un tema de que, bueno, garantizar justamente, nosotros estamos instalando, haciendo una ampliación del alumbrado público y del monitoreo para que tengamos un seguimiento y sea visible el puente. Así que bueno, como refuerzo a las palabras de Ricardo, ha sido un esfuerzo enorme del municipio, financiero y también logístico, porque no hay antecedente de que hayamos podido hacer, tuvo una obra de hormigón importante, 50 metros cúbicos de hormigón elaborado, que se volcaron acá, se armaron, se desencofraron, y realmente se hizo en un tiempo récord. Quiero agradecerle también a la cooperativa eléctrica, fue la que colaboró con la proveeduría de esa obra. Bueno, eso nada más. Bueno, excelente. Y para terminar quisiera que el señor Virne me contara un poco con respecto a la seguridad de esto, cómo se va a controlar algunos puntos que hay que tener en cuenta para transitar este puente. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como primera medida, lo que se va a hacer, una vez que el lunes se habilite el puente, se va a notificar formalmente a través del área de legales de la municipalidad, aquellos propietarios de campos, perdón, o canteras, que están de aquel lado, la cantidad máxima de pesaje que tiene que transitar por el puente. Va a permanecer cerrado de 23 a 06 horas, todas las noches, hasta que se construya el nuevo puente y este se desplace o se saque. Y, bueno, vamos a instalar una cámara de monitoreo, básicamente para tener una observación permanente del puente. Acá hay una cuestión. Yo creo que es importante la utilidad que le van a dar y que se tome conciencia de la incomunicación que se vino padeciendo hasta ahora y que el inconveniente se ha subsanado. Pero también no nos debemos olvidar que estamos en época de verano, que no se use como un trampolín el puente para tirarse al río y todo lo demás. porque es muy probable que en el verano la gente venga a pasar su tarde debajo de la argoleda y que usen el puente como un trampolín. Pero, bueno, yo sé que va a ser una tarea ardua, difícil, pero, bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que se cumplan las medidas de seguridad. Excelente, muchísimas gracias. ¿Algo para agregar sobre este puente, por ejemplo, opinión? No, que, bueno, aparte de los soldados que han trabajado muy bien, muchas horas, bueno, todo el municipio, digamos, desarrollo, el corralón, Secretaría de Infraestructura, bueno, se trabajó mucho.